Música Amigos queridos, saludos, que placer encontrarme con ustedes en esta nueva oportunidad, en este Ahora Joan Completamente renovado, desde un espacio mucho más artístico, un espacio mucho más íntimo Para conectar tú y yo con una comunicación completamente distinta Una comunicación positiva, nutritiva, una comunicación que busca darte lo mejor y nutrir tu interior para despertar el alma Y para que en estos momentos donde hemos pasado tantas situaciones incómodas, tantas vicisitudes en medio de una pandemia que nos tomó por sorpresa Ahora que ya nos estamos reinventando y adaptándonos a la covidianidad, a este nuevo modo de vida Pues entonces yo quiero darte la más cordial bienvenida a esto que es Ahora Joan Muchos se preguntarán, ok, Joan, Ahora Joan, ¿y qué es Ahora Joan? Bueno, les cuento, Ahora Joan es una revista semanal de variedad con un compromiso social Y desde ese sentido social estaremos realizando muchas actividades, muchas cosas que ustedes van a poder disfrutar A esto le sumo que van a tener arte, farándula, cocina, aquí vamos a tener de todo un poco como en botica Y es que para mí es un privilegio poderte llevar a ti un contenido completamente distinto a todo lo que estamos viendo diariamente en nuestras pantallas Viendo en la iPad, viendo en el celular, viendo en la televisión normal, pero también escuchando en la radio Yo quiero desde mi humilde tribuna y desde esta plataforma, llevarte a ti por senderos completamente distintos Donde tú puedas abrirte paso en la covidianidad, como ya decía Donde tú te puedas empoderar, donde tú puedas reabrirte a lo nuevo y bello que tiene el universo para ti Así que de inmediato vamos a conocer un poquito más porque ustedes dirán Sí, ya me dijiste lo que va a ser el programa, ya me comentaste cuál es el formato Ahora, ¿quién tú eres? Es muy fácil saber quién yo soy Soy un artista y comunicador de la República Dominicana Mi nombre es Joan Pantaleón Y ya tengo 22 años dentro del arte, la comunicación, el teatro Ay, es que yo echo de todo un poco como en botica Pero yo considero, Elvis, que es mejor darle a la gente un poquito de lo que yo soy Que ustedes prepararon, creo, ¿verdad? Entonces vamos arriba, señor director, y miremos qué fue lo que ellos hicieron Joan Pantaleón es un enérgico, extrovertido y comprometido artista Que se ha preparado en las áreas de las artes plásticas El diseño de moda, la pintura decorativa y los falsos acabados Es un reconocido maquillista de importantes personalidades de nuestro país Y además es un exitoso actor de teatro También es una de las figuras jóvenes de la televisión del Cibao Joan Pantaleón es un emprendedor que por sus quilates Se ha ganado un lugar muy importante entre sus compañeros y el público Ha estado desde niño en los medios de comunicación Y ha participado en numerosos programas de radio y televisión Tanto regional como nacional Su familia es oriunda de Conuco, Salcedo Pero desde muy pequeño recorre las inmensas calles del arte sin miedo alguno Su gran sensibilidad lo ha llevado a realizar diferentes actividades y obras Y se ha abanderado en la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y la mujer Soy como tú, María Sufrida, El Limpiabotas de la Yola, El Amante sin Rostro Son algunas de las producciones que ha presentado en diferentes salas del país Además es conferencista motivacional con proyectos como Metamorfosis, Quien te ama no te maltrata Esta es su campaña a favor del buen trato infantil En la plástica tiene su espacio Ha realizado varias individuales como Colores Míos, Mirada de Mujer Volumen 1 y 2 Además de otras colectivas como Arte de Corazón a Corazón En los 50 años de la Sociedad Dominicana de Cardiología Joan Pantaleón nos sigue dejando muy claro que su arte y dedicación evolucionan cada día más Joan Pantaleón, un artista para todos nosotros Estamos ahí mirando parte de lo que he hecho, de las cosas por las cuales me he identificado dentro del arte Por lo cual he estado luchando durante casi 22 años de carrera cuando salí de la mano de mi mentora Saidi Swain Estoy súper contento, muy emocionado de poder conectar con ustedes nueva vez Fuera de estos meses de la pantalla, buscando quizás un algo más, un algo en el interior Encontrarme conmigo mismo, que ha sido un gran trabajo para poder conectar con ustedes y llevarlos a otros niveles Y ha sido maravilloso el poder pues reempezar, reiniciar, el reinventarme y el decir aquí estoy después de tocar fondo Y usted sabe por qué Porque de una u otra manera, cada día nosotros tenemos que tirar para adelante Y decir aquí es que yo estoy, pero yo voy a ser mejor Y yo quiero una comunicación más cercana contigo Por eso hemos decidido construir, hacer este espacio Rentamos un apartamento, lo convertimos en un taller de arte En un taller, o sea, creativo Aquí no solamente vamos a hacer televisión, aquí también vamos a pintar Vamos a hacer obras de arte, vamos a hacer manualidades, vamos a cocinar Aquí vamos a tener de todo Y yo estoy, de verdad, que ustedes no se imaginan Es que es una mezcla de sentimientos indescriptibles Pero el positivismo, la energía, la alegría y la bendición Que Dios nos ha regalado con este retorno Es maravilloso Maravilloso Entonces, ahora le voy a presentar un material que hemos hecho De cómo construimos este espacio Que ustedes van a estar mirando Y las diferentes escenografías Así que, ya tú sabes que cada semana vamos a ir agregándole un poquito más Pero yo quiero que tú no te me muevas de ahí ¡Gracias! 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 Amigos míos Pues les cuento Después que estábamos viendo todo esto Ahí se... Uno gozó muchísimo Yo... Tengo un equipo detrás Pero yo trabajé solo Porque yo quise ponerle mi toque a todo Porque siempre he dicho que los artistas Tienen que sentir Donde están Tienen que vivir y disfrutar lo que hacen Y tienen que tener una conexión energética Con el entorno Con el espacio Para que las cosas puedan ir mucho mejor Así que en este momento Yo voy a agradecer A tanta gente maravillosa Que se ha puesto a su disposición Cuando yo le toqué la puerta Que dije Mira... Me reinvento Empiezo desde cero Y aquí estoy Entonces A esas personas Yo voy a empezar Diciéndoles simplemente ¡Gracias! Han sido ángeles En la tierra Han sido ángeles Que no han necesitado alas Aureola Y mucho menos Una bufanda luminosa Simplemente Con su disposición Su tiempo Su energía Su cariño Su cariño Y su respeto Ha sido suficiente Para impulsarnos Y motivarnos Quiero agradecer De inmediato A Yudel Cajiménez De Cooperativa La Unión COP Unión Tanto en Salcedo En Tenares San Francisco Y también en Cabrera Tengo que agradecer A Yudel Cajiménez Y a todo ese equipo maravilloso De hombres y mujeres Que se disfrutan Servir a los demás Y servir De este Tu cooperativa Mi cooperativa Nuestra cooperativa COP Unión También Tengo que agradecer A la gente que se encarga De ponerme como que Bonitoso Lindo Chulito ¿Sabes quién es? A mi gente de Hashna Beauty Aesthetic Center Ay sí Te cuento Que ellos Dicen Bueno Hay que hacerte un retoquito Por aquí Vamos a hidratar la piel Vamos a limpiarla Vamos a cuidarla Para que se vea muy bien Y como yo no soy muy dado A andarme maquillando A ponerme esto Ponerme lo otro Pues le dejo a ellos El cuidado de mi piel Ya tú sabes Como es la cosa ¿Verdad? Porque los hombres también Tenemos que irnos cuidando Y más en este tiempo Cuando la imagen Es tan importante Así que Hashna Beauty Aesthetic Center Te espera con los brazos abiertos Ellos están ubicados En la sábana larga Esquina independencia De esta ciudad Nuestra ciudad corazón Y Tengo que mencionarte Que cuando tú quieras saber Cuál es la música Que está sonando Tienes que monitorear A tus artistas ¿Quieres saber cuál es la canción Más pegada Que hay en el momento? Pues elchequeador.com Éntrate Y de una vez Te vas a enterar de todo Porque es el primer El primer negocio La primera página En la República Dominicana De chequeo De monitoreo Musical digital Tú no te puedes perder Esta oportunidad De entrar ahí Y mirar todo lo que ellos tienen Así Que Agradeciendo A Alexis Gómez Agradeciendo A Emmanuel Invera Agradeciendo Como siempre Al señor Robinson Ramirez Muchas gracias Por tu cariño Gracias Por tus Lecciones Porque Ahí He podido Reinventarme Reaprenderme Y mirarme Completamente diferente Muchas gracias Y esta primera edición La voy a dedicar Al verdadero ángel De mi corazón A mi mentora A una mujer Que supo llenar De alegrías Y color De luces Mi vida A Saidi Swain Quien lamentablemente Se nos mudó al cielo Pero Eso es otro segmento Mientras tanto Tomo energía Respiro Y les digo a ustedes Vamos a una pausa comercial Cuando regresemos Mucho más contenido En este Ahora Joan Entonces IG tweeting Tras ,